En el distrito municipal de Tabarabajo en Asua denuncian que el centro de atención primaria y casa que alberga a los doctores que prestan servicio en ese lugar están agrietadas a causa de un temblor de tierra ocurrido en esa zona. Tenemos temen que en cualquier momento colapsen y causen una tragedia. Marcos Lorenzo nos trae la historia. El agrietamiento en este centro de atención primaria y en este albergue para médicos mantiene a la gente de este distrito municipal preocupados. La clínica está deteriorada por todos los lados. No tiene la verja, no está acercada, no tiene nada. No tenemos asistencia después de las 3 de la tarde, ni emergencia tampoco. Solamente están haciendo las consultas. ¿Por qué? Por la situación que presenta la clínica, por el deterioro. Los médicos tienen que trasladarse cada quien a su lugar a dormir porque aquí no pueden. Estamos preocupados por la situación que estamos, que tenemos la casa muy agrietada, donde duerme la doctora, por eso no pueden quedarse aquí en el lugar y no tenemos urgencia por la noche. Si tenemos alguna urgencia pues tenemos que quedarnos sin nada porque ya no pueden quedarse aquí porque se les puede caer la casa encima y no queremos eso tampoco. Los médicos no son de la comunidad de Tabarabajo. Hay unos que son de Azo, son de Tabararriba, Estebanía. Entonces lo que queremos es que les arreglen la casa porque ellos no están confiados porque tienen miedo que la casa les caiga arriba. Manifestaron que en ambas edificaciones... Hubo un temblor de tierra el cual afectó la casa donde se adhojan las doctoras y la clínica por igual. Eso fue un pequeño temblor de tierra y se agrietó y se abrió por todas partes. Se quejaron de que las autoridades tienen conocimiento de esta problemática. Tenemos cuatro o cinco años con esa problemática y pidiendo y pidiendo vienen y no nos hacen caso. Hace unos años que se hizo el levantamiento y todavía no han venido por aquí. Entonces nosotros como pueblo pedimos y exigimos... Las autoridades competentes vengan a ayudarnos en cuanto a esto, que nos puedan arreglar la clínica para poder tener el servicio completo. Si no, la vamos a tumbar nosotros la clínica para que vengan a hacerla más rápido. La vamos a explotar nosotros. Que nos ayuden con esta vaina, si no... Y nos vamos a tirar a la calle, a quemar máquinas, lo que sea, porque no podemos aguantar esto ya. No es largo tiempo que queremos, es para rápido. Para CDN, Marcos Lorenzo.